Estamos con Mariano Bettini. Bueno, Mariano, me parece que el camino de lo que demostraron los 90 minutos faltó la contundencia, algo que viene siendo un poco la fija en este equipo, pero que genera las chances. Eso es importante. El equipo juega bien, falta meterlo nada más. Sí, bueno, como bien decís vos, me parece que de a poco vamos encontrando una identidad. Hoy estuvo demostrado, me parece que fuimos superiores a Ferro, no solo por, obviamente ellos tuviendo la tenencia del balón, pero me parece que en situaciones claras las tuvimos nosotros, creo que tampoco sufrimos en nuestro barco. Entonces, bueno, eso es lo importante. Obviamente que hay que seguir corrigiendo cosas. Este es un torneo largo, si bien la realidad que nos toca pasar no es la mejor, me parece que vamos a tener los resultados en breve. Aparte ha dejado de enfrentar a un rival muy duro como es este Ferro, que más allá de que no venía bien, pero ha dejado de ser un equipo peligroso y como decís bien decís vos, casi no les generaron chances y ustedes tiros en los travesaños, la salvó el arquero, al lado de la línea, más no se puede hacer. Sí, sí, obviamente. Nos falta esa cotita de suerte que tal vez también en los partidos anteriores, por los resultados que no han empatado, o Mendoza que hemos perdido, pero bueno, me parece que en los tres partidos nos hemos enfrentado a tres rivales que están preparados para el ascenso. Se prepararon, son equipos grandes, entonces bueno, queda demostrado que este equipo está mejorando y que, como te dije antes, en breve se van a empezar a anotar los resultados. Bueno, para irse a lo menor, te voy a agradecerte Mariano como siempre, tu gentileza. Bueno, no hay duda de que este equipo va a estar en la discusión, porque bueno, se encadenan un par de triunfos, un par de resultados positivos, o sea, como se dice abajo y después se está más arriba. Sí, como decís vos, por eso te digo, también es un torneo muy largo. Obviamente que tenemos que empezar a sumar, porque no nos gusta vernos en el fondo de la tabla, pero bueno, sabemos que con el trabajo que estamos haciendo vamos a lograr resultados y pues de por parte nuestra siempre hacerlo un poco para atrás y para arriba. Muchísimas gracias Mariano. Por favor.